El reloj Marca las dos Las calaveras se mueren de dos Chumbala, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Cuando el reloj Marca las tres Las calaveras se paran al revés Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj Arca las cuatro Las calaveras se quitan los zapatos Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala El cuarto reloj, marca la cinco Las calaveras dan vueltas y vengo suelo Chumbalaca, 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 chumbala El cuarto reloj, marca la seis Las calaveras llaman al re Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la sierra, las calaveras se caigan en el convenio Chumalaca, 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 chumalaca Cuando el reloj marca la sierra, las calaveras se caigan en el convenio Chumalaca, 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 chumalaca ¡Gracias! 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 Las motos subieron y le dieron la vuelta y los volvieron a alcanzar por atrás adiós ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Más salta tu opinas y ¡Si no tu opinas, a un grito de lo que ha llegado en el nariz! ¡Ahhh! 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 No, es cierto que de allá está alguien payaso. Los pinches motores y tanto que las calientan. Las pinches, llantas. Mira, mira, mira. Hahahaha Los pinches, llantas. Los pinches, llantas. Los pinches, llantas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!